Hola, ¿cómo están? Quiero saludarlos por este nuevo año que comienza. Quiero desearles a todos un muy feliz y próspero año nuevo 2016. Que venga repleto de mucho trabajo, de mucho amor, de mucha salud. Que no falte nada a nadie. Que tengamos un mundo mejor para todos, lleno de paz, de luz. Y nada, gracias a todos los que estuvieron en este 2015. Gracias a mi familia. A todos los que han apoyado, a los que siempre estuvieron ahí al pie del cañón. Que cada uno sabe quién es. Así que, nada, eso. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor a todos. Y gracias nuevamente a los que han estado al firme de ese lado. Muchísimas gracias. Y que tengan un muy feliz y próspero año nuevo 2016. Muchas felicidades. Gracias.